Y es amigos, es nuestra historia. ¡Hola amigos! Mi nombre es Kike Rosas. Y yo soy Nuri Jiménez. Bienvenidos a nuestro canal. Iniciamos este video en... ¡Tres, dos, uno! Y por fin les traemos un nuevo video y este primer video en nuestra casa, en nuestro canal. Por fin estamos aquí de regreso. Estamos súper contentos. Y venimos con todo. Venimos a platicarles algo que ustedes nos han pedido no una ni dos, muchísimas veces. Hoy estamos aquí para compartirles la historia de cómo nos conocimos. Al fin. Así que váyanse por un snack. Váyanse por una bebidita. Porque va a estar bueno el chalecito. Ya me trajo mi almohadita porque a mí me encanta estar con las almohadas. Así que yo ya me acomodé para poder contar todo. Ha sido una... No es fácil esto. Ya me éxito. Ha sido un proceso muy, muy cansado. Las personas que son recién casados no nos van a dejar mentir. O las personas que se mudan de una casa a otra. Y pues bueno, más que nada por eso hemos estado pues un tanto ocupados. Incluso queríamos como que tener acá el super set. Esto lo improvisamos un poquito. Y vean, quiero enseñarles esto. No tuvimos ni tiempo de poner esto. Debería estar aquí. Esto iba aquí. Gracias a amigos de Señor Neón. Esto va a estar después. Y como muchos nos estuvieron preguntando antes de iniciar el ¿Cómo es que nos conocimos? Pues había una pregunta ahí clave de que teníamos 10 años de conocernos. Obviamente en un principio de la relación que sin querer se salió decir. Y pues sí, amigos. Tenemos en este punto ya 13 años. Como 13 años de conocernos. Y es que aquí voy a hacer la historia muy cortita porque como que no tiene tantísima relevancia tal cual. Porque pues no hubo mucha historia en ese tiempo. Simplemente como ustedes saben Quique se dedica a bailar. Y pues en ese tiempo él estaba en una pues en una escuela de baile donde todo el mundo bueno era escuela como tal. Simplemente todo el mundo iba y se ponía a bailar ahí. Y pues Quique era el maestro. Entonces pues una vez yo fui y dije yo también quiero ser cool. Claramente no sé bailar y no fui cool y no, no duré nada. Pero ahí lo conocí. Tú eras el maestro y yo era la niña de atrás que pusiste atrás porque no se va a bailar. Y obviamente terminé saliéndome porque no eran mis ámbitos profesionales. No era lo trío. No era lo mío. Pero ahí fue como lo conocí. No entablamos ninguna conversación. Nunca hablamos nunca nada. Pero sabía de su existencia porque creo que si eres Matamoros como que medio Matamoros lo conocen. Entonces así fue como lo conocí. Bueno ese fue el inicio de el inicio de hace 13 años. De nuestras vidas por separado. Sí exactamente. Porque ahí de ahí la vida nos fue como llevando en como lugares como que nos juntaba y luego iba así y luego así o sea era una cosa muy extraña. muy muy extraña que no era el momento. Definitivamente los tiempos de Dios son perfectos y claro está que vean ahorita dónde estamos. Me gustó. Vas tú. ¿Qué soy yo? Acomódate por favor porque iba. Mi versión de la historia después de esta breve introducción que mi amor hizo de cómo nos conocimos previamente a conocernos. ¿Sí? ¿Lo podría decir así? Pues bueno yo después inicié mi proyecto de escuela de hip hop y en esa escuela estaba Samantha su mejor amiga y amiga mía también de hace muchos años que justo ahí nos conocimos hicimos una carne asada bueno unos amigos míos hicieron una carne asada A ver stop ¿Qué? Entonces no fue hace 13 años eso lo de la carnita asada fue hace 13 años cuando yo te conocí la primera vez que te vi fue hace como 18 años Ahí ¿Cuántos años tenías? Estaba bien chiquita estaba como en secundaria Es difícil de contar nuestra historia porque hay como que muchos capítulos breves breves entre cada parte de nuestra historia que hemos ido incluso descubriendo nosotros después ¡Oh sí! Entonces lo oficial o por así decirlo el punto en el que empieza nuestra película juntos es en una carne asada que mis amigos realizan pues en un fin de semana normal si eres de norte sabes que las carnes asadas pues son lo más común y lo más tradicional pues yo estaba soltero y le dije Samantha preséntame a una amiga y ella me dijo pues tengo una amiga la voy a llevar dije pues invítala y pues ahí nos vemos ¿no? así normal o sea casual yo no sabía nada de hecho o sea yo no sabía de que Samantha no me dijo te voy a presentar a alguien basta con para que lo conozcas a ver que si te gusta o algo no sabías nada yo no sabía nada toda mi amiga me dijo oye sabes que vamos a una carne asada de mis amigos de club y yo así como ah ok no recuerdo mucho realmente porque en ese momento no fue como que algo tan relevante por así decirlo fue relevante pero no como para acordarme de cada detalle lo que recuerdo es que estaba yo en la carne asada llega Samantha con su amiga Noli Jiménez yo recuerdo que según yo iba como que en el plan conquistadora que me va a presentar a la amiga llegan y se sientan pues este les ofrezco algo de tomar el frasquito una limonada que les preparo un huevito revuelto algo tal cual o sea no voy a irme tan 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 lejos en esta historia Noli tal cual me dijo así de que no gracias y yo ok te ofrezco algo de comer gracias estoy bien y se volteaba con Samantha y yo recuerdo que haberle hecho plática así como que muy muy breve pero aquí la señorita yo me sentí en una entrevista así que dije yo pues no realmente no le intereso tanto así que pues me fui como soldado caído entonces amigos yo la verdad soy una persona completamente muy ñoña yo hubiera preferido mil veces que mi amiga me hubiera dicho sabes que mi amigo a lo mejor te quiere conocer o algo así y ahí hubiera captado hubiera hubiera a lo mejor lanzado también me hubiera lanzado un poquito hubiera que te hubiera contestado de otra manera y yo acá en las nubes si hubieras estado más abierta como si hubiera a lo mejor eso si simplemente el hecho de saber como que a ver a ver qué feo o sea ya pero no no sabía nada de eso pues yo andaba yo como siempre Luri en las nubes pues fue una falta de comunicación y una falta de profesionalismo de mi parte para conquistar de Samantha en la comunicación si tal vez tal vez esto fue culpa de la nubes no pues bueno simplemente ahí no se dio así que pues ahí terminó esa historia y pues los años no se pararon pasaron los años y como ustedes saben pues yo tengo la escuela de baile así que en los festivales después Nuri llega a maquillar a las chicas que participaban en el recital y pues ahí teníamos contacto pero pues ya únicamente como amigos realmente no hubo como una una incomodidad de ninguna de las dos partes bueno ella ni siquiera estaba consciente y yo pues lo tomé simplemente como lo que es verdad pues no dije no pasa nada pues varios años estuvimos así Nuri colaboraba en los recitales de la academia y así fue como empezamos a tener contacto ya como primero como colegas por así decirlo y poco a poco pues ya fuimos como que entalando una amistad y bueno pasaron los años y como ustedes saben yo ya estaba muy enrolada con el tema de YouTube con mis proyectos Kiki Wild tus proyectos y yo veía cuando hacía los recitales y era como wow o sea empezaba a ver la admiración así de que no manches o sea que orgullo que padre lo que él hace y creo que eso fue algo muy mutuo tanto tú también sentías lo mismo de que no manches mira o sea dónde ha ido y lo que ha hecho y de igual manera yo también veía que cuando se iba y viajaba yo no manches que padre los dos somos de aquí de Matamoros y era como iba a ver también los recitales y ya estaba así de que o sea veía a mi amiga Samantha iba yo a maquillar y luego veía a Samantha y luego lo veía a él y yo wow le bailó bien padre y no o sea sentía una siento todavía pero en ese momento me acuerdo o sea sentía una admiración de ver wow o sea qué qué padre qué bonito todo lo que hace y todo el empeño que le pone a cada cosa hasta la fecha por eso les digo que la admiración es hasta hasta el día de hoy porque siempre que él hace algo y ustedes lo pueden notar pones pones todo el asador todo así de que toda la literal como sabes la carne al asador y de igual manera yo la veía también crecer abismalmente en sus proyectos en su carrera en youtube y como había nacido esta amistad primero de pues de ser colegas y después empezamos a ser amigos y empezaron a hacer admiración genuina admiración y orgullo de ver a una persona que conoces destacar y de verla triunfar y de ver que está cumpliendo sus sueños y eso en lo personal a mí me hacía muy feliz estaba muy feliz de ver a mi amiga triunfar de verla de ser destacada y como dicen uy pues ahí empezó esta admiración mutua y que poco a poco se fue convirtiendo en una amistad lejana por así decirlo ahí empezó a nacer nuestra nuestra amistad que poco a poco pues nos comentábamos en las fotografías cuando veíamos en uno al otro que padre friend esa era nuestra frase que padre friend no o sea felicidades y que orgullo y friend y pues bueno en ese entonces cada quien estaba en su respectiva relación así que siempre existió ese respeto realmente nos consideramos amigos lejanos cómplices de triunfos y apoyándonos el uno al otro pero siempre con esta amistad bonita que existía y bueno después de un tiempo la verdad que ese camino ya se iba encontrando los dos ya estábamos pues estábamos libres estábamos pues sin ninguna pareja entonces yo te mandé un mensaje o sea fue de la nada yo así como que siempre cuando hablábamos me gustaba platicar de temas como más profundos llegar cuando llegábamos a hablar así de rara la vez o decir feliz navidad o feliz año nuevo sí porque esa era nuestra comunicación felicidades friend por tu cumpleaños ¿no? o ¿cómo estás? o ¿cómo estás friend? oye fíjate que tengo una duda sobre esto o feliz año friend que este año sigan los éxitos y cosas así pero yo veía que él siempre ponía como sus frases motivacionales de ahí ustedes también han visto muchas frases y también luego ponía como escritos así de que yo ay me pegaban y no sí 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 una vez que pues yo dije le voy a mandar un mensaje oye fíjate que tú también más o menos creo que necesitabas un consejo o necesitabas a un amigo que te escuchara sí entonces yo quería platicar con alguien y no sé por qué te hablé a ti realmente fue así como que yo yo creía fielmente que me iba a entender y me iba a comprender y me iba a dar un buen consejo entonces digo ¿sabes qué? te puedo preguntar algo es que quiero un consejo y no sé si estás ocupado y te quiero mandarnos audios así empezó con mis audios de 10 minutos mis amigas sabrán me podrán corroborar esto si yo mando audios así de que Nuri cuando envía audios no envía audios envía podcast entonces cuando ella me envía estos audios voy a ser muy honesto yo de cierta manera ya sentía una atracción ¿sí? o sea pero yo respetaba siempre la situación que ella tenía entonces pues obviamente nunca nunca hice nada para llamar su atención hasta ese mensaje hasta ese mensaje que recibí porque yo recuerdo que fue como me mandó un mensaje me mandó y estaba muy atento para ver de qué trataba y era porque necesitaba un consejo entonces me dio mucho gusto primero que me escribiera y que me considerara a mí una persona apta para aconsejarla o para escucharla o simplemente para compartir realmente era algo muy muy importante para mí nunca te lo he dicho esto ¿verdad? ¿o sí? ¿qué? o sea que sí realmente me sentí como que muy muy afortunado de que me escribieras para para aconsejarte sí pero muchas personas te escriben sí pero no las otras personas no son tú entonces este me puse nervioso ¿cómo sabes? recuerdo haber escuchado esos mensajes fácil tres cuatro veces todo con tal de tener las palabras correctas para decirle y que mi consejo fuera realmente un buen consejo que ella pudiera tomar creo que desde ella sentía yo que que algo se sentía diferente en mí realmente era muy muy importante para mí que ella se sintiera en confianza conmigo de ahí resulta que me dijo oye ¿qué te parece? mejor si nos vemos si platicamos en persona te invito eso fue como un lunes un martes una cosa así me dijo ¿qué tal si te veo como el sábado? este damos un café y platicamos y yo ah pues sí está muy bien ok perfecto faltaban bastantes días pero yo me voy con Samantha eso fue el día siguiente entonces de repente me manda un mensaje y me dice oye ¿qué te parece? lo que pasa es que el sábado tengo tengo alguna cosa que hacer y no me acordaba ¿qué te parece si nos podemos ver hoy en la noche? y yo y Samantha estaba así ¿de qué? claramente eso era mentira amigos yo realmente ya quería ver la día siguiente ya quería hablar con ella y pues nada así que inventé que tenía un compromiso el sábado claramente supe que no tenías un compromiso el sábado porque ¿ves? soy muy malo porque el sábado también estábamos juntos así que no nos vimos el día que habíamos quedado sino antes porque yo inventé que tenía este compromiso el sábado y pues bueno realmente o sea quiero aclarar que yo no iba en plan de conquista simplemente tenía muchas ganas de verla y de poder escucharla ¿no? ese día falté a clap creo que es la única vez que falté a clap que yo cancelé mis clases o que pedí que alguien me me cubriera para poder ir a verla desde ahí mi mamá me dijo ¿faltaste a clap? ¿por qué faltaste? hasta mi mamá lo notó como ¿por qué? y yo digo ah es que fui a ver a una amiga y ya desde ahí mi mamá me como que ya sabes no empieza la gente de que entonces pero yo todavía entonces como que no me quedaba muy claro que yo realmente estaba interesado en ella fuimos al café estuvimos platicando platicamos un montón de cosas empezamos a notar que tenemos muchas cosas en común de hecho a lo que íbamos a platicar ahí ni siquiera me acordé ni siquiera tocamos el tema estábamos wiri wiri jajaja jiji hasta que no nos habíamos dado cuenta que ya iban a cerrar y nos dijeron nos cerraron si ese de que nos dijeron ¿saben qué? pues es que yo no voy a pedir nada más de que ya cerramos y así como que nos corrieron literal nos corrieron y así como que ok y luego me dijo ¿sabes qué? pues tengo hambre son las 10 más o menos ¿no? sí siguen como las 10 de la noche no quieres ir a cenar entonces era como bueno vamos a amblasalitas que no sé qué y ahí también de nueva cuenta ni toqué el punto ni nada de hecho yo en una televisión estaban poniendo música como old school así de los 70 de los 80 y estábamos de que ay no me dice esa canción está bien padre y yo así de que ay me gusta y así estábamos como que un montón de rato de que ay me también ay me también o sea niños chiquitos y estábamos como que también risa y risa jajaja jajaja y al final yo dije bueno creo si íbamos a hablar de lo que íbamos a hablar terminamos también nos cerraron nos cerraron el lugar y terminamos no hablando de lo que realmente íbamos a hablar creo que ahí nos dimos cuenta de las cosas que teníamos en común de la afinidad entre nosotros de la química que existía de la admiración y de un montón de cosas más que empezaron a hacer que iniciaron la relación entre nosotros obviamente primero de amigos pero ese día no dejamos de vernos ni un solo día a excepción de que tuviera que viajar o yo tuviera que viajar por trabajo entonces eran los únicos días y nos manteníamos tan en contacto que hasta hacíamos videollamadas nos mandábamos fotos y estábamos como muy 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 pendientes pero sí no hubo ni un solo día después de eso que que no habláramos que no que no nos viéramos que no nos viéramos porque hablamos y hablábamos pero que no nos viéramos o sea fue como que bien increíble de ahí amigos me perdí y enos aquí en nuestra casa casados wow wow tiene razón wow no lo había pensado así tiene razón y es amigos es nuestra historia después de tanto que nos pidieron que la compartiéramos después de tanto que nos preguntaron después de tantas suposiciones que se hicieron realmente no lo habíamos compartido antes porque es algo que atesoramos mucho que es muy importante para nosotros y que de verdad esperamos que ustedes también atesoren de la misma manera es como como prestar algo que es muy muy importante para ti ¿no? así que pues de verdad ojalá que hayan disfrutado nuestra historia tanto como nosotros lo disfrutamos es importante también que lo sepan porque fue el inicio de nuestra historia de nuestra vida juntos ¿no? y hoy como decía Nuri estamos en nuestra casa felices disfrutando la vida y todas las oportunidades y las bendiciones que Dios nos da y una de esas grandes bendiciones es tener el apoyo de todos ustedes y que hoy estén aquí disfrutando del chisme y de nuestra historia y creo que nunca habíamos hablado de esto así tal cual como tener una historia porque hubo muchos como dijimos al principio muchos capítulos que nosotros fuimos descubriendo conforme fueron pasando los años que ni ella ni yo estuvimos conscientes de cosas que pasaban a nuestro alrededor que tenían que ver el uno con el otro y que al final de cuentas nos dimos cuenta que siempre siempre fue siempre estuvimos conectados de una u otra forma siempre anduvimos ahí alrededor siempre hubo una conexión entre nosotros nada es casualidad los planes de Dios y sus tiempos son perfectos y yo creo yo creo en el destino y estábamos destinados a estar juntos y hay un montón de pruebas de eso al menos para nosotros yo no sé si ustedes creen en el destino yo no sé si ustedes creen en Dios creen en el universo o en que la vida te regresa todo lo bueno que das pero para mí nuestra vida junto nuestro matrimonio es un ejemplo de que de que siempre recibes lo que mereces y pues nada estamos muy y se llama pues sentimental y nunca dije las otras historias alternas bueno podría ser otro video porque sé que este video ya está un poquito larguito pero en resumidas cuentas esta es nuestra historia si quieres podemos hacer un video de preguntas un video de preguntas y respuestas a base de todo esto y ahora sí con todo gusto se las vamos a responder y pues pues nada gracias por estar aquí gracias por por escucharnos por escucharnos realmente esta historia nos encanta contarla porque la hemos contado muchas veces a nuestros amigos y sentimos que como como dijiste que es muy especial y que sentimos también que es muy única para nosotros es es la mejor historia así que pues bueno espero que les haya gustado mucho espero que se hayan acabado su cafecito sus papitas sus papitas que antojo y si les gustó pues regálenos un like vamos a estar leyendo todos sus comentarios no olviden suscribirse bienvenidos de nueva cuenta a este su canal y ahora sí que nos vemos cuídense mucho Dios los bendiga y nuevamente gracias por estar aquí adiós